Ave María, blanco, lirio de la gloria, siempre serena trinidad, salve brillante rusa del jardín de los electes celestiales, o voz de quien Dios quiso nacer en este mundo y cuya leche el rey del cielo quiso ser nutrido, alimentando nuestras almas con las efusiones de la gracia divina. Amén.